No sé si te han hablado de mi Takura y no te han dado la luz Tiene que cogerlo suave y te el fiera Que estamos dispuestos pa' lo que sea A nosotros nos encharcamos sin tener que ver y de mala manera No sé por qué tanquillao por allá afuera No han visto la avenida y no han querido chocar y han cogido su cera Que sabe lo que le espera Que no es chiquito y es posible que lo prenda como una vela Mejor que baje la marea Que no mancha el gas y hacelo con el menor de cartelera Compay si usted supiera Que con uno no, que lo hacemos como ustedes quieran maná Así que quédese callao Que a usted lo tienen ahí es pa' que haga lo mandado No sé si usted la ha llegado que usted no es nao Tú no ha ratado, usted lo cumpa lo hemos confirmado Andamos desconectao Que el perro ya es la para capoca Y el de este lado Desacatao, desacatao En el blog con la grama encima Y lo malo corita liao A que usted nunca ha penetrao Y no quiera venir a medir fuerza Que si la mire va forzao El palomo se va cachao Y el que se pasó colibre y media pop pop A mi perro niao Tengo el papel, pasa la hoja Que quiero mariam Y si le doy con esta nota sale coja En el coro hay par de mali tan a toa Los muchachos están quemando un chocolate en el blog y no hay cocoa Y si prendo me pongo cumpu La nota me está dando y el corazón lo que va haciendo tum tum Siento como un zum zum y lo que voy quemando Voy soltando humo por el rumbo Vos se quema, quema De la que te mata De la que te desbarata Quema, quema sin cautela Quema, quema del vegetal que te marea Vos se quema, quema de la que te mata De la que te desbarata Quema, quema sin cautela Quema, quema del vegetal que te marea W.D.F.M. P.K. Andy Pro B.C.A. B.C.A.B.A. El C